Hoy, clasificar basura que está junto, lo reciclable y lo no reciclable, no existe. No se puede agarrar un cartón al lado de un pañán sucio o de un pedazo de pizza con tomate. Eso ya no es viable, ya no sirve. Porque hoy, con el costo del petróleo, reciclar ese tipo de basura no es conveniente. Por lo cual, hay que buscar otra solución. ¿Qué papel le asigna a usted en ese tema de gestión que hablaba a los trabajadores que habitualmente están cumpliendo esta tarea de recolección de residuos? Lo que están proponiendo ahora Martínez y otros del Frente Amplio es que los clasificadores buscan una solución en esas plantas. Y lo que han hecho hasta ahora es muy poco, porque solo le han dado trabajo a 128 clasificadores cuando hay más de 7.000. Nosotros no queremos más hurgadores en la calle, no queremos más carritos en Montevideo. No existe una ciudad en el mundo con carritos, ni tirados por caballos, ni motocarros. Hace años que la Intendencia está diciéndonos elección tras elección que los va a eliminar y apenas lo reduce un poco. Hay que terminar con este tema.